En Chihuahua, un comandante penitenciario fue asesinado a tiros. José Guadalupe Medrano Rodríguez, con 14 años de experiencia, fue atacado por un grupo armado mientras conducía su camioneta oficial en la avenida Juan Pablo II. Trabajaba en el Centro de Reinserción Social Nº 1. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado condenó el homicidio. Medrano intentó huir, pero no logró defenderse. El crimen ha generado conmoción y condena en la comunidad. Gracias. 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 Gracias.